Cada vez me escribe más gente preguntándome por consejos o por claves para sentar unas buenas bases en los 20 para poder jubilarse con 40 o 50 años y dejar una buena fundación de las bases financieras. Por eso en este vídeo te voy a desvelar las estrategias que yo he seguido de inversión, de negocios, de carrera para haber acumulado más de medio millón de euros y tener en el camino muy claro los próximos pasos siguientes para tener la libertad financiera mientras aún soy bastante joven. Así que prepárate porque lo que vamos a ver es dónde invertir, cómo invertir, qué consejos de carrera seguir, qué consejos profesionales y de sentido común aplicar a nuestra vida para que nos vaya bien y poder montar negocios o cobrar más en nuestros trabajos. Y todo esto está basado en mi experiencia. No es humo, es lo que yo me he aplicado a mí personalmente. Así que el primer consejo que te voy a dar es que no te pienses que tienes toda la vida por delante. Porque sí, la tienes, eres joven y sí, tienes muchos años y tal. Pero cuanto antes empieces a hacer las cosas bien, menos te costará alcanzar grandes patrimonios y tener la vida prácticamente solucionada. Fíjate la diferencia. Si empiezas a invertir joven, si empiezas a invertir con 20 años y metes únicamente 5.000 euros y no vuelves a hacer ninguna aportación en el resto de tu vida, esos 5.000 euros cuando tengas 65 se habrán convertido en 360.000 euros. Es decir, con 5.000 euros, que no es nada, sin volver a aportar nada a ningún otro mes, pasarán a ser 360.000 euros. Una cantidad que te dará una jubilación muy buena. Y esto sin añadir más dinero. Si en cambio pasamos de hacerlo con 20 años a hacerlo con 30, esos 5.000 euros ya solo se convertirán en 160.000. Pero es que si esperamos a los 40 años y entonces ya solo tienen 25 para crecer esas inversiones, entonces solamente se convertirán en poco más de 60.000 euros. Y sí, ya sé que cuando eres joven también ganas menos dinero y por tanto es más difícil invertir más. Pero como te he demostrado por el tema del interés compuesto del 10% anual, que ya te explicaré luego cómo conseguirlo con las inversiones de manera fácil y sencilla, pues tu dinero vale mucho más cuanto más joven eres porque tiene más tiempo para crecer gracias al interés compuesto. Y es que si además de invertir en los 5.000 euros con 20 años, eres luego capaz de aportar 300 euritos al mes, llegarás al millón de euros apenas cuando cumplas 50 años. Y esto te va a permitir jubilarte con un montón de energía. Pero si en cambio sigues manteniendo esa inversión, pues hasta los 65, tu cantidad se va a convertir en más de 3 millones de euros. Solo por invertir 5.000 euros cuando tienes 20 años y luego 300 euritos mensuales. Y sí, ya sé que con el camino tradicional de estudiar y centrarte en tus estudios y centrarte únicamente en tu formación, es complicado conseguir estos 5.000 euros para cuando tienes 20 años. Por eso mi consejo es que te salgas de este camino tradicional y te busques cuanto antes un trabajo que te permita ganar tus primeros euros, empezar a invertir, empezar a gestionar el dinero, empezar a ahorrar, empezar a entender cómo funciona el mundo profesional y obtener responsabilidades mientras estudias. ¿De acuerdo? Se pueden hacer las dos cosas. Yo lo hice. Yo desde los 14 años arbitraba partidos de básquet y ya ganaba 300, 400 euritos al mes pasándome los fines de semana arbitrando. Además, no solo me daba dinero, sino que desarrolló el sentido de la responsabilidad y me hizo desde muy joven tomar las decisiones de no solo salir, no solo beber, sino que tenía que estudiar, tenía que beber, tenía que salir y tenía también que arbitrar y ganar dinero. Al final te das cuenta que si te focalizas y aprovechas el tiempo, pues puedes hacerlo todo. Estos 300 euros al mes que puedes ganar simplemente arbitrando partidos de baloncesto, de fútbol, del deporte que te guste o buscando otros trabajos online, porque hoy en día con el internet probablemente hubieras cogido simplemente hacerme freelance, aprender alguna habilidad que la gente estuviese dispuesta a contratarme por ella en Fiverr, en Freelance.com o en alguna página de estas y ganar dinero así desde casa. Pero lo que te quiero decir es que es fácil hoy en día sacar 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes incluso desde adolescente si te lo planteas de verdad. Y si puedes ahorrar todos los años, desde que tienes 16, 17, 18, pues 400 euritos al mes, 500 euritos al mes, pues fíjate, si desde los 16 a los 22, que son 6 años, ahorras 500 euros al año, perdón, y los inviertes, ya tienes estos 5.000, estos 4.000, 5.000 euros para conseguir estos 300 y pico mil euros cuando tengas 65 sin tener que invertir ni un solo duro. Así que no me digas que se puede, que sí, que se puede. Otra cosa es que te hayan contado que no, que no te hayan explicado esto y te lo hayas perdido. Por eso, para evitarlo, suscríbete y recomiéndale a este canal a todos tus amiguetes que os prometo que os voy a enseñar a invertir para que acabéis todos con muy buenos patrimonios. El siguiente consejo que te voy a dar viene muy en relación con el anterior y es que no te pienses que hay un camino solo. La mayoría de la gente va al colegio o a la universidad y acaba la universidad con su diploma y se piensa que las empresas tienen la obligación de contratarle. Y no, despierta. Esto no es así. No te van a contratar a menos que seas un tío valioso, formado, que hayas estudiado fuera, que tengas inglés y que tengas habilidades sociales altas. Y para esto vas a necesitar estar en internet, aprender de muchas cosas, ser curioso, formarte por tu cuenta y no te pienses que en la universidad te van a formar porque no es así. Por eso, si has conseguido trabajos paralelos que tengan que ver con cosas que te gusten o que no tengan que ver con cosas que te gusten, pero todo esto suma a los currículum. Te lo van a valorar y te van a pagar más y van a estar más dispuestos a contratarte si no eres únicamente un estudiante. Con esto además te quiero decir que si no eres un loco de los estudios y no vas a la universidad, no pasa nada. Pero no pasa nada si inviertes todas esas horas aprendiendo cosas por tu cuenta. Hoy en día programadores, diseñadores, marketers, freelancers de todo tipo, creadores de contenido, un montón de profesiones. No requieren de carreras universitarias, pero sí requieren de muchísima formación. Ojo, no confundamos no ir a la universidad con no formarse. Hay mucha gente que no terminó su carrera, como yo, o que no fue a la universidad, pero invirtió, como yo hice, cientos y cientos de horas aprendiendo habilidades, leyendo libros, leyendo foros, trabajando en internet y en definitiva volviéndose un profesional más valioso. Yo creo que personalmente eché más horas por internet que en la universidad. Solo me quedaban cuatro asignaturas para terminarlas, pero de tanto investigar en internet, al final conseguí montar mi negocio online y ganarme muy bien la vida con él y por eso pude dejar la universidad. Por eso te digo, no hay solo un camino, pero sí que hay solo un camino en cuanto a que tienes que invertir todo tu tiempo en formarte. No te pienses si eres joven que vas a montar la próxima startup, que vas a ser un freelancer de la hostia, un crear contenido increíble. Si no te formas, no eres bueno y no te vuelves un crack en lo que quieras ser. El siguiente consejo que te voy a dar es que no hagas caso a absolutamente nadie, independientemente de lo listo, guapo o mayor que sea, si te dice que no persigas tus sueños, que no persigas tu pasión y tú estás convencido de que debes de hacerlo porque te has informado y sabes racionalmente qué es lo que tienes que hacer. Mira este tuit que nos dice Elon Musk, que es el fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo, en el que nos contaba que hace una década Charlie Munger, el cofundador de Versailles Hathaway con Warren Buffett, le decía que ni intentaselo de Tesla que iba a fracasar sí o sí y él dice bueno, lo intentaré porque merecerá la pena. Y hoy en día pues es una de las 10 empresas más grandes del mundo y le ha hecho a él el hombre más rico del mundo. El siguiente consejo es que cuanto antes aprendas a gestionar tu dinero, ¿de acuerdo? Y el primer paso para eso es ahorrar. Cuando eres joven y sobre todo si vives con los padres tienes que ahorrar un 30, un 40 o un 50% de tu dinero. Y no, no tenerlo en el banco muerto de risa, invertirlo. Invertirlo cuanto antes en buenas inversiones. ¿Y qué son buenas inversiones cuando eres joven? Varias cosas. Intentar negocios, fondos indexados, que son la mejor opción siempre para invertir. Los fondos indexados son ranking de empresas, ¿de acuerdo? El SP500 son el ranking de las 500 empresas más grandes del mundo. El MSCI World es el ranking de las empresas más grandes de todo el mundo. Y, ¿de acuerdo? Pues cuando inviertes en un fondo indexado al final lo que haces es que tú te tienes que despreocupar de en qué empresas están invirtiendo porque este ranking lo hace por ti. Y si hay empresas nuevas, ¿de acuerdo? Que son potentes y entran en el ranking, pues tú vas a tener exposición a ellas y si hay empresas que se van a quiebra y van desapareciendo, pues tú vas a ir poco a poco dejando de invertir en ellas. Vas a invertir siempre en las que son más grandes ordenadas por valor y por capitalización. Y esta estrategia tan sencilla ha demostrado los rendimientos del 10% interanual compuesto, que es como te había calculado los beneficios de tus inversiones, de tenías 5.000 euros y se convertían en 300.000 sin poner un solo duro. Así que te dejo abajo el enlace a la calculadora del interés compuesto para que puedas jugar con estas cantidades y ver cuánto puedes acumular empezando a invertir, porque cuando uno es joven el interés compuesto hace maravillas. Tanto es así que, como te decía, si inviertes 5.000 euros cuando tienes 20 años y luego vas aportando 300 euritos al mes hasta los 50, habrás conseguido un millón gracias a la revalorización de tus fondos y tú solamente habrás invertido 105.000 euros. Es decir, una auténtica pasada a la revalorización de 100.000 a un kilo, gracias al interés compuesto y a los fondos indexados. Pero si no tienes 20 años y no has invertido esos 5.000 euros, no te preocupes, incluso si tienes 30, solamente invirtiendo esos 300 euros al mes hasta los 65, ya necesitarías 15 añitos más de invertir, también vas a acumular ese millón de euros. Así que paciencia. Cuando eres joven también tiene sentido que abraces inversiones un poquito más arriesgadas como pueden ser las criptomonedas. Las criptomonedas han llegado aquí para quedarse pero están todavía en una fase muy inicial. El oro lleva miles de años extendido en la sociedad y en cambio Bitcoin solamente lleva una década. Es verdad que ya ha crecido mucho pero yo pienso que puede seguir creciendo bastante. Si te gusta la tecnología, si eres desarrollador, fórmate en proyectos blockchain, fórmate en proyectos NFT, en proyectos en definitiva que puedan apartar un valor añadido y que sean disruptivos porque en el futuro muchas empresas van a estar dispuestas a pagar muchísimo dinero por programadores de esta tecnología. Como inversor, yo que tú me centraría únicamente en invertir en Bitcoin y en Ethereum, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así no le inviertes demasiado tiempo a esto y puedes dedicárselo a ofrecer tus servicios, a montar negocios y a crear tu marca personal. Porque las inversiones están muy bien para multiplicar nuestro dinero pero primero hay que ganarlo. Y este es mi siguiente consejo. Cuando es joven merece la pena correr riesgos, intentar montártelo por tu cuenta en paralelo a tu trabajo. Porque cuando eres joven, como yo, vas a tener energía para estar currando y para luego ver los fines o por las noches echarlo en montar tu proyecto. Y el proyecto más fácil de montar que uno pueda hacer es crear su marca personal. A mí me ha cambiado la vida. Yo monté la mía en la pandemia y no me iba mal antes, ¿eh? Tengo mi sueldo de mi empresa que gano 4.500 euros. A final de año también me pago dividendos con los beneficios que quedan. Pero te aseguro que con la marca personal estoy ya ganando más dinero y eso que solamente tengo 25.000 suscriptores o un poquito más y lleva muy, muy poco tiempo activa. Apenas un año y medio o dos años. Así que desde poco tiempo, desde que empiezas relativamente, puedes monetizar bastante. Fórmate en marca personal, vete el curso de Romuald Fons de SEO, que es buenísimo, que te va a enseñar a crear tu canal de YouTube y con la marca personal vas a poder crear negocios que escalen un montón. Hoy en día en el mundo online, en un año que le dediques plena atención, puedes acabar ya ganando 5.000 euritos al año, el segundo año subir ya 10.000 euros al año y el tercer año, si lo haces bien, escalarlo prácticamente hasta el infinito. Pero tienes que formarte, tienes que formarte sobre negocios, sobre marca personal, sobre marketing, ¿de acuerdo? Yo te voy a enseñar sobre finanzas y sobre negocios online y puedes buscar otros creadores que te formen en las otras áreas de expertise. Echa un vistazo a los ingresos que a mí me está generando YouTube en estos meses. Lo que empezó con 40 dólares rápidamente pasó a 100, luego pasó a 400 y ahora está en 800 y va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y únicamente creando de uno a tres vídeos por semana. Algo que cualquiera puede hacer incluso aunque trabaje. Además, incluso si buscas trabajo, el hecho de tener tu marca personal en YouTube te va a ayudar un montón porque muchísimas empresas te lo van a valorar muchísimo. A mí hace poco me contactaron los CEOs de MyInvestor, de TresRepublic y de un montón de empresas financieras que ni de broma hubiera podido acceder a ellos, a estos jefazos, a estos directivos de no ser por mi marca personal en YouTube que inicié hace apenas dos años. Por lo que te digo, hoy en día ya no es esto del currículum vitae de la carrera y no sé qué historias, no. Tienes que mezclar el exponerte en Internet, el formarte y el perseguir tu carrera, tu negocio o lo que quieras. Pero Internet juega una pieza clave, así que si eres joven y no estás creando tu marca personal, estás perdiendo el tiempo. Si has seguido todos los pasos que te he comentado, ya estás empezando a ganar dinerito. Y lo que te decía al principio, ahorra e invierte. Intenta que no suba el nivel de vida a medida que sube el nivel de ingresos. No quiero decir que no gastes más, sí, pero que no te gastes todo lo más que degeneres. Sino que, oye, gasta más, vive mejor, date caprichitos, pero no te fundas todo. Es decir, si ganas un 30% más, no gastes ese 30% más. Gasta un 15% más. Es decir, gasta la mitad e invierte la mitad. De esta manera es como irás haciendo crecer tu colchón de activos, de negocios, de cash, de liquidez. Y si se te presentan buenas inversiones, podrás ir, meter tu dinero y afrontarlas. Y esto te generará generar mucho más dinero. Un error que yo he visto en muchos amigos míos cuando empezaban a ganar dinero, era que se lo fundían. Se lo fundían en reservados, se lo fundían en viajes y está bien, pero hay que saber que hay que guardar, que hay que invertir porque van a venir oportunidades y porque no todos los años van a ser igual de buenos y por tanto hay que tener ese colchoncito. Esto se denomina en inglés Avoid Lifestyle Inflation. Es decir, la inflación que viene de lifestyle, del estilo de vida. Y otro consejo que te voy a dar y que seguramente tus padres no te lo den y me lleven la contraria y digan que estoy loco por decirte esto, es que no te endeudes en la compra de pisos para vivir. Es una tontería, es un error si eres joven. ¿Por qué? Porque vas a dar el poco dinero que tienes como entrada para un activo que se va a revalorizar muy poco, que te va a generar costes, que no va a ser una inversión porque vas a estar viviendo en ella y que te va a atar, te va a atar de pies y manos a una ciudad, a un barrio, a unos amigos y a un estilo de vida que a lo mejor no es el mejor para ti y que a lo mejor te surgen oportunidades en otro barrio, en otra ciudad y en otro país o incluso oportunidades de negocio y que si has dado el poco dinero o el poco capital que tienes cuando empiezas en un piso, pues te va a ser muy difícil afrontar este tipo de inversiones. Así que intenta no endeudarte, no te endeudes en un piso ni muchísimo menos te endeudes en un coche y muchísimo menos te endeudes pues para viajes o para historias de estas. Si no ganas el suficiente dinero, trabaja más, búscate ingresos pasivos, búscate ingresos paralelos y fórmate, pero no recurras a la deuda. Que no te dé miedo el estar de alquiler, aquí te dejo en las tarjetitas un vídeo donde te digo por qué yo alquilo donde vivo e incluso vendí el piso que tenía y por qué alquilar es realmente mejor opción financiera que comprar cuando uno es joven y que no te cuenten historias tus padres, que lo que te dicen de que los pisos se revalorizan es por la inflación. Los pisos no suben más de un 2-3% anual y los fondos indexados suben un 10. Es decir, si de verdad quieres ganar dinero invirtiendo, invierte en fondos indexados, invierte en Bitcoin y Ethereum y no inviertas en pisos. Y por último, el último consejo que te doy y ya te dejo de dar la chapa para que sigas con tu día a día y con tu vida es que te busques amigos, referentes y mentores más mayores. Mucha gente solo se relaciona, especialmente cuando es joven, con gente de su edad y esto es un error garrafal, catastrófico, es una cagada. ¿Por qué? Pues porque cuando uno es joven tiene energía, tiene tiempo, tiene ambición, tiene un montón de cosas, pero no tiene experiencia. ¿Y qué pasa? Que se da de leches porque le falta esta experiencia. Igual es muy inteligente, pero no ha vivido cosas que no le han tocado vivir por su edad. En cambio, si conoces a gente más mayor que te pueda aconsejar, que te pueda contar su experiencia, puedes ahorrarte muchos errores aprendiendo de ellos. Y empecé el vídeo diciéndote que no te dejes llevar por la negatividad y que porque alguien te diga que no hagas algo no lo dejes de hacer, pero eso no quiere decir que no. Escuches, abras las orejas, bajes tu ego y aprendes de la gente que tienes alrededor con más experiencia que tú. Sobre todo que aprendas de la gente que está a donde tú quieres llegar. Siempre digo que no aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada en la vida, pero sí que tienes que buscar referentes de gente que le vaya bien en su relación amorosa para que te dé consejos de pareja, gente que tenga mucho dinero para que te dé consejos financieros, gente que haya montado una buena empresa para que te dé consejos de negocios. Y así, en cada área que quieras mejorar, búscate a alguien que esté más allá de donde tú estás. Y por último, decirte que no te agobies, que si eres joven sí que tienes tiempo por delante, dos buenos años de hacer las cosas bien te cambian la vida radicalmente, te lo aseguro. Yo de los 18 a los 21 era un cabra loca que sólo salía de fiesta, que en la universidad sacaba notas malísimas, sí que pasaba mucho tiempo en internet leyendo y aprendiendo, pero digamos que profesionalmente, aparte de arbitrar, no iba por el buen camino en el sistema tradicional. Pero sí que no dejé de formarme y todo eso. Después de los 21 a los 2, ahora que tengo 28, después me lo devolvió con creces, porque todo el tiempo que pasé leyendo pude después montar negocios, me surgieron oportunidades, las pude aprovechar y supe gestionar bien el dinero que gané. Lo que te quiero decir es que no pasa nada si no estás hoy donde quieres llegar, pero sí que pasa si no estás invirtiendo muchas horas en mejorar, en aprender, en abrir las orejitas y en intentar ver cómo llegar a donde quieres llegar, porque se puede independientemente de la situación de la que partas. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like fuerte, pásaselo a tus colegas, déjame en los comentarios de qué te gustaría que hable, qué consejos quieres o qué dudas tienes y siempre intento responder los más que puedo. Así que nada, hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias!